¡Atención, vecinos! ¡Toma el robo feo! Que reviente el bajo ¡Atención, vecinos! Voy a hacer una rumba en mi casa Y el que no traiga bebida no pasa Voy a hacer una rumba en mi casa Y el que no traiga bebida no pasa Voy a hacer una rumba en mi casa Y el que no traiga bebida no pasa Voy a hacer una rumba en mi casa Y el que no traiga bebida no pasa ¡Receta! Esta noche me voy de parranda Traigan la botella que ya viene la muchacha Mira cómo se mueve, mira cómo se agacha No tiene bruma, se le ve ancha ¡Ey! Quiere que le pigue la pared Que le meta como hay Que le dé todo de ahí Que le meta bien duro a la cuenta de tres 1, 2, 3, aguanta 1, 2, 3, aguanta 1, 2, 3, aguanta Aguanta, aguanta 1, 2, 3, aguanta 1, 2, 3, aguanta 1, 2, 3, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta RZ Aguanta 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 Baby yo quiero que te quite la ropa Pa' morderte esa chapa y besarte esa boca Traigan un buen que la roca Que provoca Y dime de cuando no comes a loca Hoy le toca Para darte el choca Que choca, que choca Y 1, 2, 3, aguanta 1, 2, 3, aguanta Aguanta, aguanta 1, 2, 3, aguanta 1, 2, 3, aguanta 1, 2, 3, aguanta Aguanta, aguanta Voy a hacer una rumba en mi casa Y el que no traiga bebida no pasa Voy a ser una rumba en mi casa Y el que no traiga bebida no pasa Voy a ser una rumba en mi casa Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta En las mezclas, DJ Franklin Zamora El cuerpo sabe que hoy es viernes Que hoy se bebe y no se duerme Hoy yo voy a complacerme Yo lo que quiero es vacilar Porque hoy voy a beber, a beber, a beber A beber y a vacilar, vacilar, vacilar Porque yo quiero beber Hasta que ya no pueda más Porque hoy voy a beber, a beber, a beber A beber y a vacilar, vacilar, vacilar Porque yo quiero beber Hasta que ya no pueda más Porque hoy voy a beber, a beber, a beber, a beber A beber, a beber, a beber, a beber, a beber Receta Display Esta noche se va a calentar La vida es una sola, y es demasiado bella La vida es una sola Es demasiado bella Porque hoy voy a beber, a beber, a beber, a beber A vacilar, 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 porque yo quiero beber hasta que ya no pueda más. Porque hoy voy a beber, a beber, a beber, a beber y a vacilar, 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 porque yo quiero beber hasta que ya no pueda más. Porque hoy voy a beber, 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 a beber. Desde tu Meremos. R-Z-Display. Mira amor, está bien que estamos en bacanería Y aquí se vino a gozar Y yo estoy claro Que pa' lo que hace el romo Barato está Pero Si usted no me va de ese culo No se beba mi romo Mi romo Que aquí todo el mundo sube un tire Y aquí nadie está loco Si usted no me va de ese culo No se beba mi romo Que estoy dando y dando Que aquí todo el mundo sube un tire Y aquí nadie es palomo Porque en mi cuarto estoy ganando Inversiones Roy Frank De Franklin Zamora Así no se vale DJ José Vargas Tú tienes que entregarlo Si no va a entregarlo no pida Suéltala que esa juca es mía No se va a beber mi bebida Y muévalo de ahí manita que usted no es mía A la ambel y a chapear pa' la otra mesa No es mamá gente aquí no es mía Y no de знать Trae otra juca Mierda, trae otra uca, se desacató y dijo que me va la cuca. ¡Prende! Trae otra uca, trae otra uca, se desacató y dijo que me va la cuca. ¡Ajá! Así sí es bueno, beberse el rojo y hacerse la loca. Usted tiene que saber que estoy dando y dando. Mire, y hable lo que usted quiera por ahí. A mí no me importa, porque en mi cuarto estoy ganando. Así no se vale, ¿quién está en la casa? ¿Quién? Tú tienes que saber. Lo voy a gastar todo, hay todo. Ya estoy lula y ella se desacató. En medio de la nota me puso claro que ese culo me lo como si yo fuera. ¡Juye, juguero! ¡Juye, huye! Trae otra uca, trae otra uca, se desacató y dijo que me va la cuca. ¡Prende! Trae otra uca, trae otra uca, se desacató y dijo que me va la cuca. Y para lo que hace el robo, barato está. Hace calor. Dale play. En la playa tú ha apretado el putillol. Ese culo, mami, es uno en un millón. Tiene arena adentro, la ropa interior. Y se la saco yo, yo. Hace calor. En la playa tú ha apretado el putillol. Ese culo, mami, es uno en un millón. Tiene arena adentro, la ropa interior. Y se la saco yo, yo. Hace calor. Brindemos por ellas, que son las más bellas. No por las mujeres, sino por las botellas. Brindemos por ellas, que son las más bellas. No por las mujeres, sino por las botellas. Y por favor, no quiero saber nada de amor. En serio, no quiero tener una relación. Condición, si quieres, hacemos el amor. Pero sin meterle el corazón. No quiero saber nada de amor. En serio, no quiero tener una relación. Condición, si quieres, hacemos el amor. Pero sin meterle el corazón. DJ Franklin Zamora. Pero sin meterle el corazón. Brindemos por ellas, que son las más bellas. No por las mujeres, sino por las botellas. Brindemos por ellas, que son las más bellas. No por las mujeres, sino por las botellas. Y por favor, no quiero saber nada de amor. En serio, no quiero tener una relación. Condición, si quieres, hacemos el amor. Pero sin meterle el corazón. No te confundas. No te confundas. Mezclando para ti. Do they give the answer. DJ José Vargas. Profesional. Profesional. DJ Franklin Zamora. Profesional. Suéltala. Fuebo, botella, la disco, se prende en candela. RZ Display. RZ Display. No vive vida, la bartender prende a la vela. RZ Display. Voy a beber que el alcohol se encargue de que pierde el control. Voy a prender el honglón. Yo en mi nota me siento cabrón. Yo en mi nota me siento cabrón. Fuebo, botella, la ronla y que salga el sol. De aquí pa' la playa hace calor. Trenme la juca, carboniza bol. Y a darle hasta que se rompa el motor. Yo voy a beber que el alcohol se encargue de que pierde el control. Voy a prender el honglón. Yo en mi nota me siento cabrón. Fuebo, RZ. RZ. RZ, donde llegamos. La reventada. La receta original. Y no sabe que en Tokio no se coge. Yo se lo dije que la rayaba. No me creía la muy callona. Hasta que un día me dio papaya. Y con la loba yo lo pillé. Y mi mamá. Y que no te metas en esa mundada. Y yo como Marta llega, Marta llega. Que acá está el tuyo con una loba. Marta llega, Marta llega. Que acá está el tuyo con una loba. Llega Marta bien, so cromática. Organizan esa mundada, marica. Qué culo le choc. Se fue formando, espleque, espleque, pololo. Tira piedra, tira peñón. Yo le decía, Marta dale, dale duro. Un bojazo que con la loba te está rayando. Dale duro al mal parido. A mí me dicen la toxi. A mí me dicen la toxi. Porque yo al que pille lo sapeo. Marta llega, Marta llega. Que acá está el tuyo con una loba. Marta llega, Marta llega. Que acá está el tuyo con una loba. ¿De qué te gustó? No me hable de amor, que lo que quiero es acción. RZ Yo tengo unas ganas de comértelo. Desde, desde, desde tu merebo. Contigo bailando, fumando, metiendo, sacando. Contigo bailando, fumando, metiendo, sacando. Aquí se va a guayar, estamos bebiendo sin parar. Hoy se va a guayar, estamos bebiendo rullar. RZ Con nosotros, nadie queda mal. RZ RZ R, R, Z, Z R, Z, DJ, DJ, Franklin, Zamora DJ, Franklin, Zamora R, R, Z, DJ, Franklin, Zamora DJ, José Vargas Profesional Inmersiones Roy Frank De Franklin, Zamora Te presenta A, A, A R, Z, DJ, 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 hombre Suena re duro Sonando Es la madre Como si mañana se acabara el mundo Que reviente el bajo Zumba, zumba Dale Zumba, zumba Dale Zumba, zumba Que reviente el bajo R Zumba, zumba Z Dale Zumba, zumba Dale Zumba, zumba Zumba Yo quiero party Yo quiero juzgar Yo quiero alcohol Que reviente el bajo De receta Diseñador gráfico Y Omar Pérez El creativo HD No puedes hablar de mí Si tú no pagas mi pele Cuando tú me mantengas Entonces venga yo pene Chingaste la vida Si no ella te chinga Por eso siempre yo hago Lo que me sale la pena Pásame la boca Con la puerta que hoy cojo ruta El que está borracho Que viva el peteo y desacato Vivete la vida y disfruta Pásame la boca Que andamos en ragueo Y cojo ruta Que viva el peteo y desacato Vivete la vida y disfruta DJ José Vargas Suéltame en banda porque Y yo creo que voy Solito estar Cuando me muera No me caigas Trá que te pude Yo sigo el incomprendido No hay nadie me ha querido Tal como soy Cuando tú me mantengas a hablar Y yo creo que voy Yo solito estar Cuando me muera Cuando me muera El mar del policial Yo sigo el incomprendido No hay nadie me ha querido Es que no le demos un beso a nadie Con la mano pa' arriba Pásame la boca Que andamos en ragueo Y cojo ruta Que viva el peteo y desacato Vivete la vida y disfruta Pásame la boca Que andamos en ragueo Y cojo ruta Que viva el peteo y desacato Vivete la vida y disfruta No estábamos muertos No estábamos muertos Estábamos de parranda Estábamos de parranda Siempre dando lo mejor de nosotros Para nuestro público R... Z... Quiero que sepas algo Me enamoré de ti De tu mirada De tu hermosa sonrisa increíble R... De esos hermosos labios Z... De tu lindo cabello Pero Nada como... Como tu beso Como tu beso Lo cual se que yo ando Activo con el combo Dando vueltas en la city Metiéndote lo hondo De la poco 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 No cual se que yo ando Activo con el combo Dando vueltas en la city Metiéndote lo hondo De la poco 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 Una vez Una vez Besma Todo beso en la mano Que llego Papá ya que dijo Que yo no iba a llegar Que venga de rodillas Y empieza mamá Ay mamá Estoy malo A ellos hay que darle Una fiesta de palos Rompéle los dientes Por volver con malos Y si se le brejan Entonces matalo ¿Quieres saber cómo yo ando? ¿Y con cuánto ando? Envidioso Tú no eres consable Va a morir reñando A con que me subestimó Lo tengo mamando Y leche pa' todito Pa' que hagan morir soñando Librando, bebiendo y fumando Con mi tal manjao En la serie en contrabando Juntos dentro de la torre De gente está adivinando Cuando mi combo lo mangue No lo quiero Le estamos dando A la que te dice que te ama La tuya la desea la llama A la que no le doy Le está dando Digo el cama Ripa pa' que heavy la fama Yo sé que yo ando Yo ando Activo con el combo Dando vueltas en la city Metiéndote lo hondo De la poco 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 DJ José Vargas DJ Franklin Zamora R-Z 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 Como ya es costumbre Día a día Es igual R-Z R-Z No hay nada que decir Frente la gente Es fácil Amigos simplemente a mí Es que no me hablan más Pero quien sabe Realidad Lo que sucede En ver los dos Si cada quien llegando La noche Finge un adiós Cuando la vida Voy a gritar Es nuestro amor Decirles que cerrar La puerta Nos amamos Sin control Y despertamos Abrazados Puntados de seguir Amando Pero esta realidad Lo acerca Nuestro amor Nuestro amor Medio Que Viaj avo Si Agrega ¡Suscríbete! 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 ¡Plata no про Challenge! ¡Un...! ¡Suscríbete! 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 la campanita. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal.